El pan de la Palabra Esa buena alimentación que nos viene de la Palabra de Dios Y hoy tomamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las necias al tomar las lámparas dejaron el aceite En cambio las sensatas se llevaron vasijas de aceite con las lámparas El Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llega el Esposo, salgan a recibirlo Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Denos un poco de su aceite que se nos están apagando las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras Mejor es que vayan a la tienda y se lo compren Mientras iban a comprarlo Llegó el Esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras doncellas Y gritaban, Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Se los aseguro No las conozco Por tanto, velen Porque no saben el día Ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra maravillosa Que nos está llamando a vivir preparados siempre No sabemos ni el día ni la hora Algo parecido a lo que está sucediendo No sabemos cuándo o cómo podemos quedar de pronto Contaminados con el virus No lo sabemos No sabemos si tendremos el coronavirus o no No lo sabemos Y podemos llegar a quedar contaminados Dónde y cuándo menos lo pensamos Pues es el llamado a estar alerta En primer lugar, en nuestro corazón Estar alerta teniendo las lámparas de la fe encendidas Sí, Señor, yo tengo mi fe encendida Yo siempre te espero Yo sé que en cada hora, cada minuto Cada recodo del camino Tú estás allí Tú estás siempre dándome tu mirada Tu palabra, tu sonrisa Tu abrazo de amor Por eso, Señor, quiero estar siempre Con la lámpara encendida Hoy recordamos a un hombre Que le costó haber encontrado el verdadero candil San Agustín Y por eso cuando encontré a Jesús Encontró a Jesús ¿Sabes qué dijo? Tarde te conocí Hermosura siempre nueva Pues bien, que hoy No nos tardemos Que hoy encontremos una vez más a Jesús Déjate encontrar por Él Ora Como San Agustín reconoce Que desear al Señor Es la mejor preparación Y sobre todo Responderle a Él Para que nuestra vida sea íntegra Y en su presencia Señor Como San Agustín Queremos gozar con tu presencia Como San Agustín Queremos reconocer Que tú eres El Señor de todos Que tú siempre nos llamas Y estás a nuestra puerta Por eso estamos Para recibir tu bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén